Un día te veré Un día te veré No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre Me alentó Me alentó En Jesús En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Un día te veré Y me dirás Y me dirás Con muerte ya Con muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya